Y la verdad es un gusto estar aquí en Colombia, en Bogotá, con todas ustedes. Es un gusto, de hecho, atender esta invitación, esta amable invitación del CES, para compartir este rato de debate donde yo utilizaré mis experiencias para hacer algunas... A ver, pasa aquí que no se ve... Donde yo utilizaré, digo, mis experiencias para hacer algunas divagaciones sobre el concepto de patrimonio cultural. He elegido este tema en atención precisamente a la naturaleza más general y al tiempo pluridisciplinar de doctorado del Centro de Estudios Sociales. Había preparado inicialmente una cosa que iba más orientada a un pequeño taller o seminario de discusión con un grupo pequeño de gente, en todo caso no somos muchos, y aunque sobre la marcha he reformateado un poquito el tema para convertirlo más bien en una presentación pública, en una conferencia, habrá sin duda de espacio y temas, espero, para el debate posterior. Como digo, es un placer estar aquí, en un país que desde muchos puntos de vista yo creo que alumbra e ilumina perfectísimamente gran parte de las problemáticas esenciales que hoy convergen en torno a las nuevas nociones y nuevas orientaciones de patrimonio cultural. Un país en el que diferentes investigadores y arqueólogos en particular, realizando una labor ya larga, han logrado realmente aportar, como es el caso de César Belandia, como yo con gusto, por mi parte nos acompaña aquí esta tarde, o como puede ser también con la experiencia, ejemplo del compañero Cristóbal Ñeco, bien, un país digo que con personas muy sustantivas, investigaciones en el ámbito de la arqueología muy señaladas, no es para nada un desconocido dentro de las tendencias más importantes en el ámbito de la investigación arqueológica y como no, de como esta investigación va abriendo camino a una reflexión sobre el patrimonio. La reflexión que yo quiero hacer esta tarde aquí con ustedes efectivamente va un poquito más allá de la noción habitual de patrimonio para concentrarse en cosas que tienen que ver con estos cuatro conceptos esenciales, huella, memoria, acervo y diferencia. Estas reflexiones nos llevarán mucho más allá de lo que tradicionalmente se entiende por patrimonio cultural. Una definición estática, tradicional, esteticista, artística, profundamente histórica y derivada de la experiencia de la modernidad en el siglo XIX y en los principios del siglo XX. Una concepción inmovilista de patrimonio cultural que en el fondo tiene que ver con la propia concepción de patrimonio, ya no cultural, sino de patrimonio que tenemos en nuestra lengua castellera española o en otras lenguas con otras terminologías distintas. De hecho, para no engañar a nadie, la definición anterior es la estándar que da la Wikipedia y la segunda definición es la que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero estas nociones de patrimonio están hoy en profundo desuso y superación. Las prácticas de los últimos 25 años han quebrado cualquier tentación de entender de una forma inmovilista, estatista, la noción de patrimonio. Y nos abren a una noción de patrimonio que tiene mucho más que ver con lo social, con las prácticas. Lo iremos viendo progresivamente. Para encadenar precisamente, para ir más allá de esas cosas, voy a ver qué aporta o cómo podemos valorar el patrimonio, ante todo primero como huella. A mí me gusta definir con esta fórmula escueta lo que entendemos por patrimonio. La huella de la memoria y el olvido. Es decir, los restos materiales o no materiales, intencionales o no intencionales, que persisten de lo que recordamos y de lo que no recordamos, pero que sigue estando ahí preparado, por lo tanto, para que alguien lo recuerde. Y generalmente siempre hay alguien o algunos que lo recuerdan. Esta, aquí tenemos unas representaciones, de hecho, de huellas, fotos de huellas concretas que en este caso nos hablan de guerras civiles. De la guerra civil española, de la guerra civil en Somalia, Etiopía, por ese caso de esa foto tomada por tu compañero Alfredo González. Las otras fotos proceden de una pequeña ciudad, una villa de Aragón, Belchite, que fue machacada por las tropas franquistas en el frente, en la Gran Batalla de Ebro. Y, como tal, nunca fue reconstruida después, sino que persistió como un monumento por parte del régimen a la memoria de lo que había sido el acontecimiento. Es decir, la huella de lo que se recuerda y de lo que no permanece emerge constantemente a nuestro alrededor. No es raro que tal cosa ocurra porque, en definitiva, esa búsqueda de esas huellas, esa significación de esas huellas, tiene sobre todo que ver con los procesos sociales que construyen la memoria. Con la memoria, de hecho, como tal práctica. Cuando valoramos lo patrimonial desde el punto de la memoria, entonces podemos ampliar la noción anterior, que era un poquito, por así decirlo, más poética, más impresionista, para convertirla ya en una definición más operativa, más analítica. El patrimonio no conjunto, ponen el conjunto de productos de la actividad humana y sus restos, de naturaleza tanto intencional como no intencional. Es decir, uno puede hacer una casa y construye patrimonio, un edificio, pero puede hacer otro tipo de cosas que no las hace intencionalmente, sino que acompaña los procesos intencionales de trabajo y también está, posiblemente, dando lugar a patrimonio. Restos también que pueden ser tangibles o intangibles, una dualidad que es tremendamente interesante, porque el patrimonio y los bienes patrimoniales, desde ya tenemos que aceptar que tienen una bidimensionalidad importantísima. Una dimensión, por un lado, material, tangible, y por otro lado, una dimensión intangible, esto es imaginaria, simbólica, ideacional, como se quisiera. Estos restos representan los procesos históricos y sociales. Estos restos obtienen precisamente su sentido profundo de esos procesos, pero al tiempo estos restos son significados, resignificados, cuando nuevos procesos sociales introducen sobre ellos nuevos sentidos. Cuando estos restos son reutilizados, cuando estos restos son reutilizados, cuando estos restos son reutilizados por otros procesos sociales posteriores para crear y para construir nuevos tipos de procesos. Todo esto nos lleva, entonces, a la memoria. Por lo tanto, el patrimonio incluye objetos e ideas, no vamos a olvidarnos de esto, por favor, y de hecho, generalmente, las dos cosas van juntas, no hay un objeto sin una idea, no hay ideas, pero sin embargo sí que hay ideas sin objetos, en el ámbito del patrimonio intangible, del llamado patrimonio inmaterial, y de hecho, como que volveremos más tarde. Estos objetos o ideas, cuando son socialmente valorados, se convierten en patrimonio. Y este es uno de los puntos importantes en los que hoy por hoy la crítica más avanzada en torno a los hechos patrimoniales acuerda ya con un consenso que es casi un consenso implícito, pero que se puede llamar, de hecho, como un consenso comúnmente admitido. El patrimonio existe como tal acto social de valoración. Solamente existe patrimonio cuando algo, los restos anteriores de los que está hablando, se recuerda, se valora, son valorados socialmente. Y esto introduce entonces el patrimonio en un ámbito harto complejo. Lo veremos un poquito de más, lo veremos, seguiremos viendo estas cosas a los próximos minutos, pero introduce el patrimonio en un ámbito complejo porque diferentes grupos sociales valoran diferentes cosas, porque las cosas que a lo mejor valora un grupo o comunidad no son valoradas, sino todo lo contrario, son negadas por otro grupo o comunidad distinta. La dimensión hoy activa, la definición hoy activa o concepción activa que podemos utilizar de patrimonio se diferencia entonces de estas que recordaba al inicio tomadas de la Wikipedia para darnos una definición mucho más concreta. El patrimonio es aquello que es valorado en un cierto momento por una sociedad o comunidad como patrimonio. Y esto puede abrir las puertas y sin duda las abres a un relativismo extremo, pero tenemos que aceptarlo. Cualquier cosa que, como diría el Evangelio, más de dos personas, no vamos a exagerar, vamos a decir una sola, pero que más de dos o tres personas acuerden reconocer como significativo para su identidad, su memoria, identificar como patrimonio, tenemos que acostumbrarnos a reconocer que es patrimonio. Sigamos. Por lo tanto, toda esta valoración en gran medida está vinculada a la memoria, pero yo creo que no habría que exagerar con la dimensión memorial, memorística, vinculada a la memoria del patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio, como consecuencia de este proceso de valorización que he comentado hace un momento, hoy por hoy también se define o acepta como un hecho metacultural. Parece un trabalenguas. Decimos que el patrimonio cultural es un hecho metacultural. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La definición de hecho metacultural, tomada en la biografía, es esta que tienen en este momento ustedes. En el fondo quiere decir que decimos que el patrimonio es un hecho metacultural por lo siguiente. El proceso real que ocurre es el siguiente. Una determinada cultura en sus procesos culturales construye algo que después vamos a llamar patrimonio. Pero como somos nosotros, bueno, u otro grupo social cualquiera que sea, el que identifica ese fenómeno, ese acontecimiento, ese resto que viene de otra cultura, lo identificamos como patrimonio, en realidad estamos haciendo una acción que va después, que está más allá de la cultura inicial, de la cultura que, por así decirlo, llamamos original. Por eso el patrimonio es metacultural. A ver, todas estas cosas nos aproximan en el fondo a diferentes dimensiones de unas ideas muy básicas que irán cogiendo el cuerpo progresivamente. Pero voy a poner un ejemplo gráfico de esta dimensión metacultural y de los problemas que representan. Aquí en pantalla en este momento está proyectado uno de los grandes anfiteatros, el anfiteatro de Nimes, en el sur de Francia, de los grandes anfiteatros que restan, bien conservados, incorporados a una ciudad histórica de época romana, en la construcción del siglo I o II después de Cristo. A derecha está como se presenta en la actualidad, con una morfología que pocos otros anfiteatros presentan y por lo tanto lo hace especialmente apetecible como objeto del reclamo turístico. Por supuesto, todos tenemos en mente la imagen del Coliseo, pero hay algunos otros que se llegaran a las dimensiones colosales del Coliseo fueron construcciones importantísimas. Y aquí tenemos una de Nimes. A la izquierda lo que tienen es una representación tardo-medieval, no sé exactamente en qué momento, no recuerdo, pero es el siglo XIV o siglo XV, del mismo sitio, ocupado por una manzana de casas, que fue después demolido para recuperar el elemento inicio. Hace unos años esto no lo discutía nadie, tampoco se discutía que de hecho se podía hacer esto, se devuelven toda una serie de construcciones y viviendas para recuperar el objeto original. Pero plantearnos ya desde una estética mucho más multivocal, mucho más intercultural, enriquecida por un sano relativismo, la pregunta que yo les devuelvo a ustedes en este momento es ¿qué es lo patrimonial aquí realmente? Aquella imagen fusilizada de una historia que no existe, no solo no existe porque esa historia ya se desvaneció, sino porque ese objeto nunca fue así. Ese objeto en el mundo romano fue de otra forma distinta. ¿O será más histórica esta imagen que hemos perdido gracias precisamente al privilegio y a la hegemonía de una concepción estatista y movilista de patrimonio? ¿Qué memoria estamos recuperando aquí? La recuperación de una memoria romana, que de hecho no es tal memoria, es casi una desmemoria, porque no recordamos realmente nada vinculado a aquello, nos ha llevado a perder toda la memoria sedimentada sobre este acontecimiento urbano que tienen en la representación de la izquierda. Por eso, los temas de memoria son tan complicados y emergen constantemente, si no es fácil negociar o gestionar propiamente la memoria. A veces, cuando se insiste, sobre todo en discursos hegemónicos, en una cierta memoria, uno puede llegar a sospechar que la memoria que le están intentando pasar es mercancía defectuosa, que esa memoria que se intenta construir a imagen y de semejanza de la ideología dominante, de la ideología de poder o lo que sea, está en realidad condenando al ostracismo, a la desaparición, al mutis, otro tipo de memorias que son la memoria viva de la propia sociedad. Bien, para completar el tema de la memoria, quería un, quería meter una luta al pie. Y a lo mejor, bueno, la pude haber metido aquí como en cualquier otro momento, pero viene a renglón de lo anterior. Esto es una línea de reflexión paralela a la que estoy llevando, por lo cual no voy a insistir mucho en ella. Pero no me quería dejar de perder la ocasión de hablar en contra de la noción de patrimonio natural. El patrimonio cultural existe y también existe y se utiliza muy habitualmente la opción de patrimonio natural. Se identifican monumentos del patrimonio natural, parques del patrimonio natural y demás. A ver, esto hoy por hoy, desde muchas dimensiones distintas, es una barbasada, es una soberana tontería, que es tanto más pernicioso cuanto que sigue siendo una idea perfectamente asentada y hegemónica entre ambientalistas, entre geógrafos físicos y geógrafos en general, e incluso el discurso de los verdes, de cualquier partido verde, acá o allá, en cualquier sitio. Esa, en los discursos ecologicistas, está santificada la noción de patrimonio natural. Pero esto no existe. ¿Por qué? Porque si entendemos el patrimonio como lo vengo proponiendo ahora que se debe entender, como tal hecho cultural y no solo cultural, sino además metacultural, es decir, la reconstrucción que hoy hacemos de algo que fue una cosa distinta y que hoy lo entendemos como patrimonio, por definición, no puede existir el patrimonio natural. El patrimonio, incluso aquello que llamamos patrimonio natural, que es lo que se dice en este seminario, al categorizar algo del medio ambiente como patrimonio, en realidad lo que estamos haciendo ya es una semantización sociocultural de ese tema. Esto es una de construcción, una propuesta de construcción de la noción de patrimonio natural desde el punto de vista de la crítica del concepto de patrimonio. Pero hay otros muchos y muy buenos ejemplos. Los arqueólogos y antropólogos sabemos en realidad que gracias precisamente o debido a milenios, a por lo menos ocho o nueve milenios de intervención humana constante sobre la Tierra, no quedan propiamente en la Tierra paisajes naturales, no quedan propiamente en la Tierra ya espacios naturales propiamente dichos. Con la única diferencia, que ya pronto, por cierto, también se va a acabar, de los casquetes polares, que sería el único paisaje natural que aún hoy persiste a esperas, claro, de que la conveniente calentamiento global termine descongelando los casquetes polares para que todas las grandes empresas explotadoras de recursos se puedan abalanzar sobre ellos y con eso ya ese espacio, el único existente hasta ahora como espacio realmente natural, pasará ya a ser también otro más un paisaje artificial. Pero fuera de los polos, y es igual si miramos a los desiertos o al Amazonas. Los arqueólogos y antropólogos sabemos que lo que hoy vemos y todavía santificamos como un espacio natural es en realidad el resultado de una intervención de largo plazo entre las comunidades humanas y el medio. Pero esto es una idea paralela que es importante si hablamos de patrimonio, porque ocupa un lugar muy importante dentro del discurso patrimonial, patrimonio natural, pero me aparta de la esencia. Voy a dar, voy a lanzar un tercer escalón en esta discusión conceptual en torno a la noción de patrimonio. Para proponerles ahora como el patrimonio, además de ser huella y memoria, también es acervo una palabra del castellano viejo que no es desde el punto de vista suficientemente utilizada en la actualidad y máxime precisamente en los discursos del patrimonio. Todo lo anterior evidentemente son referencias a favor de estudiar, ver cuando necesario es precisamente a través del patrimonio estudiar los procesos sociales de constitución de la memoria, de la identidad y de los valores. Creo que eso es una consecuencia operativa clara de lo que he comentado. Pero eso nos lleva al final a reconocer la centralidad de la herencia cultural, de la tradición cultural para la vida social e incluso para el conocimiento, para la ciencia cultural. Eso quiere decir algo que nos devuelve inevitablemente al tema del patrimonio cultural. Particularmente el patrimonio inmaterial, ya no el patrimonio inmaterial que suelen ser muchas veces sujetos mudos, sino un patrimonio inmaterial donde están contenidos toda la herencia, las tradiciones, el acervo de sociedades sobre las cuales debemos precisamente estudiar las formas de construcción de su memoria, de su identidad y valores partiendo precisamente del patrimonio. La recuperación multicultural como la que tenemos y máximo sobre todo la gran empresa difícil de a partir de la multiculturalidad construir realmente situaciones interculturales, situaciones de debate y diálogo constructivo entre diferentes formas de racionalidad que operan hoy en nuestros presentes. Digo, esta realidad multicultural implica directamente al patrimonio porque es a través del patrimonio como se está materializando, expresando y como se puede negociar todos los procesos de debate y de diálogo entre diferentes comunidades. Es decir, en este punto utilizando la noción de acervo yo propongo una tercera extensión semántica del concepto de patrimonio para entender el patrimonio como repositorio. Creo que esto es algo fácil de entender en un momento donde precisamente con las nuevas tecnologías de la información y demás se ha generalizado la importancia del concepto repositorio como aquel archivo esencialmente digital en el cual están depositados y garantizada la presentación de toda una serie de elementos, de conocimientos, de valores, etc. Bueno, el patrimonio ha sido para cualquier sociedad precisamente el repositorio de sus tradiciones, de sus valores y de su hacer. Y lo que yo propongo en este punto es que el conocimiento profundo y crítico de lo que es patrimonial, del patrimonio, del acervo cultural de las diferentes comunidades que convergen en una determinada situación nos capacita mejor para generar diálogos constructivos entre las diferentes comunidades. Una razón a favor del estudio del patrimonio. Aquí he metido el sello de CITED al que se refería antes el compañero Alesis de Greif CITED es el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo cuyo área de Ciencia y Sociedad he tenido el gusto de gestionar yo en estos últimos cuatro años y que por cierto confío que en el proceso electoral que en la próxima Asamblea de CITED que se celebra este viernes aquí en Colombia quien sea elegido como sucesor de la trayectoria que hemos estado haciendo durante estos años sea precisamente Alesis que ha candidateado para esto. Traigo esta colación ¿por qué? Porque dentro de un programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo donde desde el área en la que nosotros hemos trabajado y donde nos hemos conocido por cierto de Ciencia y Sociedad hemos intentado precisamente ver cómo la sociedad interacciona con el conocimiento para poder producir innovación y desarrollo social hemos a través de todas estas reflexiones entrevisto cómo incluso si hablamos de temas como innovación Ciencia y Tecnología cuando tratamos en el contexto social de países como los nuestros la noción de patrimonio termina siendo totalmente central pero no esa patrimonio estático que criticaba al principio sino esta concepción dinámica del patrimonio entre otras cosas como hacer porque al final son los valores que tienen las diferentes comunidades los que nos capacitan de una forma u otra para producir por ejemplo innovación puedo decir que son los valores tradicionales o ancestrales los conocimientos tradicionales o ancestrales de nuevo elementos del patrimonio de un material los que muchas veces pueden ser precisamente actualizados para producir formas solventes y sostenibles de desarrollo bien voy a pasar a la último peldaño de esta discusión la diferencia porque al final de todo por supuesto la diferencia si queremos un sentido casi de ilusión de volver a traer la diferencia ¿por qué? porque cuando nos familiarizamos demasiado con las cosas y con nuestros objetos de estudio y los miramos cotidianamente de tú a tú creamos proximidades que son falsas y así podemos caer por ejemplo a tentación de pensar que esto que estamos llamando patrimonio pues es algo obvio como tal patrimonio para todas las sociedades incluyendo la misma que lo que ocurre bueno pues esto es profundamente mentira lo que ahora llamamos patrimonio antes fue otra cosa distinta que ni siquiera por supuesto era clasificado categorizado como patrimonio por la sociedad que lo hizo es más ni siquiera la mayor parte de los casos de hecho podríamos decir si hay un riesgo equivocarnos que en el 99% de los casos es decir en todos menos la sociedad occidental blanca o moderna en ninguna otra sociedad ha existido una noción de patrimonio tal como nosotros la entendemos con lo cual podríamos decir que no solo en la mayor parte de los casos sino que en todos los casos que podemos estudiar ni siquiera existía esa noción de patrimonio en nuestro instituto hemos hecho en los últimos años investigaciones por ejemplo orientadas a reconocer como por ejemplo la sociedad rural gallega en París en región en España en Galicia utiliza la noción de patrimonio para descubrir que realmente no tiene noción de patrimonio pero que no hay nada no hay ninguna categoría en el conjunto cultural de esa sociedad que equivalga a la noción de patrimonio con lo cual al final hay que operar una tradición y esto es algo muy importante hay que operar una tradición para que una política patrimonial pueda interaccionar con las expectativas de una cultura que no tiene esa connotación algo por cierto que no hacen nunca las políticas públicas que generalmente se imponen desde arriba casi volviendo a una actitud ilustrada incluso recordando muchas veces aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo se impone una política pública patrimonial a favor de la preservación de los restos del pasado la preservación del patrimonio pero nadie le está preguntando a esas comunidades a esas poblaciones esto os interesa o que os interesa más cuando hacemos esos complejos procesos de intertraducción mi compañera de instituto Cristina Sánchez Carretero antropóloga trabaja en este tipo de cosas termina descubriendo que lo que para las comunidades rurales vías de desaparición gallegas se identifica como patrimonio lo que más se equipara a lo que podremos nosotros entender como patrimonio es la sorpresa es descubrir que para ellos significa seguir haciendo lo que han hecho siempre trabajar el campo trabajar el campo con sus medios tradicionales seguir viviendo como siempre se vivió etcétera etcétera claro vayan ustedes a preguntarles a un alcalde a un director general de patrimonio o un ministro de cultura si tienen en cuenta esa noción de patrimonio cuando decide invertir en la restauración de iglesias invertir en la restauración de monumentos arqueológicos o hacer visitables un paraje cultural determinado el patrimonio lo que hoy llamamos patrimonio fue antes algo esencialmente distinto fue otra cosa diferente esto no contradice lo que he estado diciendo ¿por qué? porque es otra cosa diferente somos nosotros cuando la valoramos como patrimonio los que construimos el patrimonio el patrimonio por lo tanto existe ahora es esencialmente presente es esencialmente actualista porque solamente la actualidad existe no nos engañemos con el hecho de que se refiere a cosas del pasado porque en realidad esto que llamamos patrimonio no existió siempre lo que es esas cosas que llamamos patrimonio antes eran distintas fueron otras cosas que no eran un patrimonio como público voy a hacer aquí un salto para entonces justificar algo que surge como tremendamente importante acá no podemos la consecuencia que sale de esto es que no podemos estudiar el patrimonio gestionar el patrimonio si no es en contextos profundamente públicos o comunitarios es decir interaccionando estrechamente con el público con las comunidades para saber cuál es su relación con lo que ellos identifican con patrimonio con lo que nosotros identificamos con patrimonio con lo que nadie identifica como patrimonio pero que en cuanto empieza a ser apreciado por alguna forma termina siendo patrimonial y demás para mostrar esta importancia del público les voy a traer este pequeño montaje solo este montaje admite varias lecturas distintas pero la consecuencia que yo voy buscando es mostrar realmente hasta que punto la actitud del público es importantísima para conocer el patrimonio lo que quiero con este pequeño montaje mostrar son las diferentes miradas que se pueden volcar sobre el patrimonio para ver como cada una de esas miradas nos da diferentes dimensiones de patrimonio lo cual implica reconocer entonces al final la significación y el valor social que tiene el patrimonio que hay detrás de ese cuadro detrás muy bien patrimonial esto por ejemplo para un tecnólogo para un especialista en restauración para uno de los muchos científicos que trabajan en conservación en conservación del patrimonio estaría clarísimo miran detrás o miran dentro el bien patrimonial para ver las materias primas con las que está hecho las técnicas con las que se han manufacturado como esas técnicas han degenerado y generan ciertos patologías problemas de conservación se mira incluso a la autoría a los contextos de autoría olvidando por cierto que muchas de las cosas que reconocemos como patrimonio proceden de contextos en los cuales no existía la noción de autor o de autoría tal como la identificamos hoy a lo sumo se mira el contexto social en el que esas cosas ocurren pero es que los bienes patrimoniales no solo hay que buscarlos mirarlos desde dentro de ellos o desde detrás de ellos hay que mirarlos desde este pedán y lo voy a mostrar con estas diapositivas por ejemplo una obra del Museo del Lut contemplada por el pueblo el punto de vista habitual del conservador del tecnólogo que estudia conservación del patrimonio o incluso del historiador del arte es aproximarse y aproximarse mucho lo más posible para ver cómo está hecho y demás pero yo lo que estoy proponiendo aquí es la necesidad de alejarnos de nuevo para contemplar otro tipo de cosas cómo el público ve la obra porque cuando nos fijamos en cómo el público ve la obra y ahora lo que quiero mostrar es la utilidad precisamente de ver de buscar de fijarnos de analizar cómo el público ve la obra porque cuando analizamos esto de repente se les cogemos otro tipo de regularidades por ejemplo ahí tienen una pequeña masa de público contemplando la obra que yo les he citado ven que hay un perímetro de respeto no intencional no artificializado no hay ninguna barrera pero hay un perímetro de respeto que uno puede estar allí media tarde como estuve yo y sistemáticamente la gente está respetando el mismo perímetro está adaptando la misma distancia a la observación parece lógico porque es una obra de grandes proporciones como hemos visto por lo tanto hay que alejarse pero sabido eso uno se puede alejar de una obra más o menos el descubrimiento de aquella tarde fue identificar cuál es la causa que está determinando la distancia de observación del público más que la causa no es la causa es el dispositivo tecnológico la gente hoy en los museos tiene una experiencia de la obra mediatizada por los smartphones y las tabletas sistemáticamente se ven las obras a través de esta pantalla lo cual tiene muchas implicaciones de hecho tecnológicas porque está introduciendo un dispositivo de intermediación entre la relación que se suponía totalmente directa entre el espectador y la obra por lo tanto ese dispositivo de intermediación genera como no podía ser de otra forma genera consecuencias y consecuencias materiales concretas y una de esas consecuencias es la distancia de contemplación porque la distancia de que yo estaba creo que voy a acabar con esto ¿verdad? sí, efectivamente esta distancia que comentaba antes en realidad es la distancia de observación que posibilitan el grado de apertura perdón no el grado de apertura el angular de las lentes de nuestros smartphones y tabletas es un ejemplo muy banal pero lo he elegido porque es muy rápido para mostrar hasta que punto comprender la interacción del público con el patrimonio es importante para comprender precisamente el patrimonio para poder después hacer pues ¿qué cosas hay que hacer? pues algunas que he puesto aquí que son precisamente parte de las líneas y propósitos de investigación de nuestro instituto el Instituto de Ciencias del Patrimonio la crónima municipit tiene que ver con que hemos optado nos hemos tomado una pequeña licencia hemos cogido el término latino municipit en un término de profunda vocación cultural con el que se abren las obras aquí se inicia eso es lo que significa Incipit aquí se inicia tal cosa pues cambiando una A por una P por una I hemos transformado nuestro acrónimo en Incipit Instituto de Ciencias del Patrimonio y nuestro proyecto precisamente es estudiar este tipo de cosas no hacemos estudios de conservación estudios de restauración estudios de tecnologías de materiales y demás pero hacemos antropología etnografía del patrimonio porque yo acabo de mostrarles rapidísimamente es simplemente una imagen casi metafórica de una necesaria etnografía del patrimonio que hay que hacer para descubrir el porqué de la materialidad y de la intangibilidad del patrimonio y descubrir entonces todas sus dimensiones sociales bueno voy a salir de aquí y vuelvo al eje de mi presentación aunque la encuentro bien todo esto entonces esta diferencia de la que estoy hablando tiene grandes implicaciones para el patrimonio y aquí número algunas de ellas tiene la gran implicación de que por lo tanto no podemos conocer y comprender el patrimonio sin conocer la interacción con este de la comunidad o del público en el más amplio sentido pero tiene otras por ejemplo establece como inevitable la ruptura entre presente y pasado pues una cosa es lo que hoy vemos y otra cosa fue lo que la cosa fue crea de hecho una fisura entre el origen del bien patrimonial y su actualidad en este momento no tiene porque haber incluso correspondencia entre las dos cosas crea también una división entre el contexto de producción de lo que va a ser patrimonio y el contexto es decir el contexto en el que yo hago por ejemplo una estatua de San Agustín yo hace un tiempo una estatua de San Agustín y el contexto de aprecio y valorización que hoy otro yo distinto convierte eso esa estatua precisamente en patrimonio todas estas cosas son inevitables a la hora de tratar con el patrimonio de hecho esto tiene una consecuencia muy clara que es que trae a colación lo que podríamos llamar el pecado original del patrimonio en sentido de que desde el mismo momento en el que el patrimonio se constituye del mismo momento en el que se gesta tiene un pecado original que da lugar a que gracias a esas separaciones a esas fisuras que he comentado el patrimonio es en gran medida un significante vacío que puede ser rellenado en cualquier momento con cualquier sentido y eso hace que tantas veces y salvo también que desde un punto de vista crítico los especialistas tenemos que estar atentos tantas veces el patrimonio haya sido utilizado para sostener discursos ideológicos concretos es decir los procesos de manipulación activa del patrimonio están al orden del día y son inevitables porque tienen que ver precisamente con las condiciones de génesis y producción del elemento patrimonial con lo cual no tenemos en parte que lamentarnos de ellos más bien habría que adoptar como suele ocurrir por ejemplo en la mediación social tenemos que adoptar un punto de vista positivo de ese conflicto en vez de quejarnos como académicos virginales de los procesos de manipulación del patrimonio simplemente tenemos que esperar que ocurran y tratar con ellos con naturalidad inclusive intentando reconocer la positividad de eso para poder comprender entonces mejor el bien patrimonial del que se trate e introducirlo en un contexto analítico más amplio si se piensa bien este pecado original entonces en vez de llevarnos eso en una posición de virginal de escandalizarnos ante lo que otros han hecho o hacen nos tiene que lo tenemos que reconvertir en una experiencia positiva que nos ayuda a conocer mejor el contexto social y el funcionamiento de ese bien patrimonial pero todo esto nos lleva entonces a otra cosa tremendamente importante esta diferencia profunda del patrimonio este hecho de que lo que ese patrimonio hoy fue diferente a lo que fue antaño nos lleva por último la consecuencia no menos importante que es a la sospecha como decir a la convicción pero bueno vamos a ponerlo en plan un poquito más de dialética negativa a la sospecha de que la gestión patrimonial que deberían que necesitamos que deberíamos practicar seguro que es algo muy distinto a lo que hasta aquí hemos estado y seguimos haciendo como tal gestión patrimonial es decir los gestores de patrimonio las políticas públicas de patrimonio la administración del patrimonio la política de patrimonio que por ejemplo en mi país hemos tenido en los últimos 20 años es totalmente ajena a todas estas cosas que hemos estado comentando por eso de hecho está en crisis la crisis europea de la que también se podría hablar mucho es algo más que una crisis económica es una crisis civilizatoria donde se están de repente derrumbando toda una serie de paradigmas importantes y les pongo un ejemplo muy concreto es decir si hay una gran crisis económica es obvio pues que en vez de reconstruir más iglesias habrá que reconstruir menos pero el modelo de reconstruir iglesias el modelo de política pública del patrimonio en general persistiría simplemente haciendo con dos lo que antes hacía con cinco pero no no es eso en realidad lo que estamos viendo es en el ámbito el patrimonio también y muchos otros como de repente se derrumba como un castillo de naipes la política patrimonial que hemos tenido hasta ahora y eso no ocurre porque sí ocurre porque cuando de repente tomamos conciencia de la radical diferencia que el patrimonio implica cuando tomamos conciencia de la inevitabilidad de introducir al público en la gestión patrimonial el paradigma cambia cuando tomamos conciencia de que el patrimonio se debe a un acto de valoración a un acto de aprecio y no simplemente a un acto académico a un acto científico a un acto de arqueólogos o de museólogos o a un acto de fe en lo que viene del pasado entonces la actitud ante el patrimonio cambia y la política ante el patrimonio cambia eso nos lleva a lo que para mí es en este momento mi principal problema de la situación utilizo no el plural matistático ahí sino es para mí un problema de investigación para otros compañeros que comparten conmigo este problema bien en nuestro instituto o en otros ámbitos el problema es comprender en definitiva cómo se han producido gestionado y socializado los elementos del patrimonio cultural cómo se ha construido la propia noción de patrimonio y cómo se ha construido aquello que identificamos como patrimonio eso nos lleva a una serie de cosas que voy a pasar rápidamente porque esto es un caso como una conferencia distinta si empiezo a grosar cada uno de los puntos de las tres próximas presentaciones bueno yo creo que no me llegaría un curso de doctorado ya no otra conferencia es un curso de doctorado pero voy a simplemente aislar algunas porque después quiero pasar para acabar con otro ejemplo gráfico el otro par de ejemplos es muy rápido todas estas enunciadas derivan son consecuencias prácticas de lo que hemos estado comentando hasta aquí resaltaré lo que es lo que no está numerado es el punto 5 el patrimonio es el lugar de cruce de diferentes racionalidades culturales a continuación eso nos lleva a lo que decía el patrimonio es el acervo de las sociedades y sobre todo la noción importante el patrimonio no existe en sí o para sí por decirlo con una terminología casi de la metafísica geliana el patrimonio no existe en sí no existe para sí el patrimonio existe de sí desde sí para el mundo como un viejo programa de la televisión gallega por cierto que era desde Galicia para el mundo se veía en toda América Latina porque los inmigrantes estaban constantemente riendonos bueno pues es más o menos desde el patrimonio para el mundo para el público para la comunidad sin eso no existe el patrimonio ¿por qué? porque el patrimonio celebra la atracción a los ciudadanos lo cual implica también otra cosa muy concreta que la revalorización del patrimonio es decir valorar lo que identificamos como patrimonio es la precondición fundamental para poder garantizar la conservación uno puede gastar como han gastado muchos proyectos patrimoniales millones de dólares en restaurar un sitio en las iglesias pero si no hay esta condición previa que es valorización social que al final también quiere decir función social uso social los reconstruidos se desmoronen eso lleva a la visión fundamental final de que el patrimonio por lo tanto es público y de aquí derivan toda una serie de acciones importantes para los propios próximos años bueno aquí resaltaré la necesidad de trascender los límites entre disciplinas a la hora de estudiar el patrimonio y resaltaré el punto 3 que es un punto que en gran medida he construido como importante en íntima conexión con las discusiones el trabajo de estos años con Alexis de Greiff aquí presente y con otro compañero que no está y Alberto Corsín que es que al final la construcción de un patrimonio público para mí en este momento es un episodio más de un proyecto más importante que es la construcción de una ciencia pública de una ciencia social de una ciencia en comunidad entendida como digo ahí como ciencia con la gente que a su vez se entiende como ciencia realizada tanto en el escenario público como una ciencia orientada o que perdón que incorpora activamente al público en eso bien voy a dejar estas cosas y de aquí desaltaría algunas prioridades importantes la tercera tiene especialmente que ver con los puntos que he estado tratando análisis de cómo el patrimonio se relaciona con los procesos de constitución de las memorias identidades y los valores pero esto me lleva a otra cosas importantes voy a saltar un momento para volver a los siguientes después a reconocer y de hecho analizar hacer investigación sobre los procesos de participación social en el patrimonio los procesos que de hecho llamamos de co-construcción de patrimonio es decir cómo se construye cooperativamente el patrimonio y eso nos lleva a algo con lo que quiero ya terminar que es al análisis de los llamados procesos de patrimonialización y reconocimiento de lo que debemos llamar nuevos patrimonios dada la imagen dinámica la convención dinámica del patrimonio que les he estado planteando es obvio no habría que decirlo que si esto es tan dinámico entonces la construcción de patrimonio nuevo nunca finaliza estaremos construyendo constantemente nuevo patrimonio no tanto y no solo porque identificaremos como patrimonio cosas del pasado que ahora no reconocemos como tal sino porque las prácticas presentes y las que están por venir si tenemos suerte nos dejan vivir todavía y las que están por venir seguirán construyendo nuevo patrimonio es importantísimo para nosotros reconocer esos nuevos patrimonios y para eso voy a coger unos ejemplos de un proyecto de investigación desarrollada por mi compañera Cristina Sánchez Carretero un proyecto que se llama el archivo del duelo y seguramente lo pueden identificar o lo han identificado ya o lo inmediatamente lo podrán visualizar el proyecto de mi compañera fue estudiar los restos materiales depositados en altares espontáneos de ofrendas después de los terribles atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid el duelo esto es un fenómeno que los antropólogos están estudiando cada vez más como el duelo da lugar a unas manifestaciones espontáneas que se concretan en santuarios donde emergen ciertas prácticas ciertas materializaciones que son de un modo u otro según sean las condiciones de ese duelo la causa de ese duelo etcétera etcétera ahí se construye patrimonio patrimonio nuevo y les puedo contar una historia bonita de hecho respecto a esto las estaciones donde habían tenido que habían sufrido los atentados del 11 de mi madre se llenaron inmediatamente desde la misma mañana de los atentados de los frentes espontáneos me contaba Cristina que unas semanas después los propios trabajadores de la empresa española de ferrocarriles el personal de limpieza los conserjes los maquinistas el propio personal le pidió por favor a la dirección de la empresa que recogiera todo este material porque este material que en su momento fue la canalización de un duelo seguía siendo presente un acto traumático para lo cual que hacía difícil para esta gente que estaban trabajando constantemente aquí volver a recuperar el pulso de la cotidianidad le piden a la empresa que recoja el material la empresa lo hace uno podría pensar y fíjense ustedes la importancia que tiene esto para reconocer un acto de patrimonialización y como el patrimonio es algo de verdad complejo el destino normal de este tipo de cosas uno podría haber previsto que era directamente el cambio de la basura pues sin ningún tipo de expertizaje antropológico sociológico patrimonial la empresa cuando recoge esto se da cuenta que está recogiendo algo muy especial y valora la idea de tirarla a la basura de botarla pero en vez de botarla dice bueno vamos a meterla en cajas y vamos a guardarla y efectivamente lo hace y un tiempo después o mucho tiempo después mi compañera Cristina Sánchez Carretero descubre que esas cajas están allí guardadas el hecho mero de que se haya decidido guardar eso implica algo nos ilustra algo sobre la conciencia el sentido que los agentes sociales implicados están movilizando mi compañera entonces lo estudia descubre eso y solicita los permisos correspondientes para estudiar el material y esa labor de estudio se vehiculó ante todo con un proceso de catalogación archivo y preservación en condiciones oportunas de todo el material para después poderlo estudiar antropológicamente mostrar y ese estudio antropológico muestra cosas importantes muestra por ejemplo como una sociedad de hecho multicultural expresa ante todo la relación a un hecho traumático y como la el pulso de la normalidad se recupera después de ese hecho traumático a través precisamente de las muestras mi compañera Cristina Sánchez Carretero que además había tenido ocasión en su doctorado en Estados Unidos de participar en un archivo perdón en un proyecto semejante hecho después del atentado a las Torres Gemelas entre muchas otras consecuencias por ejemplo al equipo de investigación ha alcanzado que la forma como se vincula el duelo en los atentados de España los atentados del UCM hace referencia a esferas de solidaridad social totalmente distintas ahí ya enseguida le llama por ejemplo la atención descubrir que mientras en Estados en Nueva York la referencia esencial es Estados Unidos y el pueblo americano América no perdona América no olvida Estados Unidos con vosotros y los atentados españoles la presencia dominante es Madrid el pueblo de Madrid no olvida Madrid no perdona Madrid está con vosotros lo cual bueno no lo vamos a analizar a fondo porque además habría que ampliar los horarios mucho más pero algo dice precisamente sobre las formas como se desarrolla la relación con la pertenencia al Estado-Nación en esos contextos distintos les voy a poner una diapositiva que es doblemente significativa en este caso Colombia llora por las víctimas de Louncén el material de Louncén está lleno de sorpresas de este estilo dibujos de niños poemas escritos en no sé cuántas lenguas distintas etcétera es en sí un material que lo podemos reconocer como patrimonio y que nos habla precisamente de procesos sociales concretos es un material tan rico que hoy que el archivo está depositado en el Museo de los Ferrocarriles Españoles y de hecho está disponible en la consulta pública hay cantidad de especialistas de muchas otras disciplinas que lo van a estudiar por ejemplo psicólogos como el Infantiles para ver cómo cosas tales como la caligrafía de los niños refleja el efecto del trauma y otros muchos especialistas voy a poner otro ejemplo de nuevos patrimonios seguro que no reconocen que es esta diapositiva pero esta sí ¿por qué? este es el punto de partida hay un problema ¿ya? pero estoy muy contenta ah, claro no, 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 no no, no, no no, no, no este es el punto de partida del proceso con el que quiero finalizar ahí se sale y me parece que ya empiezan a identificar que el proceso es ¿sabes? ¿sabes por España? ¿qué? Steve Jobs sí sí, sí fue un fenómeno universal todavía yo tuve la suerte de vivirlo directamente estando en Stanford sucedió mientras estaba allí esta es de hecho la Apple Store de Palo Alto en Stanford a un kilómetro y medio de su casa con lo cual pude hacer sin esmerarme especialmente una cierta etnografía del fenómeno esto es el mismo sitio 24 horas después fue bueno no hace falta que no hace falta que me extienda creo en este tema porque el fenómeno ocurrió por doquier y creo que está conocerá muchas cosas de él por lo que se leyeron pero les voy a comentar un justito para descubrirles algunas cosas que el análisis del patrimonio nos debe descubrir el material es el material que aparece aquí es importantísimo la actitud de la gente también el tema llegó bueno el tema llegó hasta su casa esta es su casa esta es la casa de Steve Jobs una de las sorprendas espontáneas inmediatas fueron manzanas muchas de ellas comidas mordidas y resta con un mordisco emulando materializando de hecho el icono de Apple todo esto nos pone de nuevo en marcha la idea de como cuando ocurre algo traumático que tiene significado social sea sociedad una comunidad pequeña una comunidad universal se producen procesos de materialización que en el sentido que son apreciados por algo dan lugar a la creación de nuevo patrimonio el estudio de este nuevo patrimonio es tremendamente interesante para mí lo más interesante fue esta caja y con eso acá a ver voy a volver un momento a ver evidentemente ustedes se darán cuenta que para hacer una instalación perdón una palabra portuguesa para hacer una instalación de este estilo al final hace falta logística hace falta yo no sé ustedes pero yo generalmente no ando por la calle con papelitos de colores adhesivos y rotuladores indadebres de varios tipos y cosas parecidas a los bolsillos claro lo que la mirada etnográfica descubre enseguida es esto que al lado de la tienda hay una caja donde una mano generosa depositado el material necesario para poder facilitar y vehicular y vehicular estas expresiones de duelo mi sospecha es de que además del punto espontáneo que tuvo el duelo yo lo viví como digo en Stanford y reconozco allí como la gente estaba realmente consternada por la muerte de una persona que ejemplifica también el modelo yanque de individualidad ese es el tema al final que es tomado como modelo como referencia y la gente se deshace con él pero sobre ese pulso inmediato mi sospecha es que el fenómeno fue intucido porque intucido de una forma tan sencilla como esta basta con disponer el material suficiente para que la gente se exprese para que se exprese hay otra cosa que está sin verificar este material después desapareció pero nadie sabe donde está es decir esto no lo recogieron los los servicios municipales de limpieza y lo votaron no esto no lo recogieron la propia Apple y que nadie sabe donde está nadie preguntado por ello me consta esto es relativo me consta perdón estoy relativamente seguro de que esto está archivado por Apple y guardado que seguramente está siendo utilizado para identificar desde actitudes del público valoraciones del público es decir de la cletera y de hecho es subvenir o auspiciar nuevos procesos de desarrollo y de negocio porque analizados directamente con los mensajes de un muchísimo material donde efectivamente aparecen incluso grandes ideas como un ingeniero es capaz de coger y llevar al producto concreto esto porque con esto creo que acabo efectivamente con esto acabo con esto lo que quería decir no solo es un ejemplo de como el patrimonio se sigue haciendo de como debemos hablar de nuevos patrimonios sino de la importancia quería además destacar la importancia de los procesos de patrimonialización para ver los múltiples pliegues no todos ellos buenos evidentemente que están detrás de lo patrimonial pero bueno esta tarde no quería aburrirlos a ustedes con muchas más cosas y simplemente espero haber sugerido algunas cuestiones relevantes para mostrar lo que de verdad es importante como el patrimonio es algo presente actual que depende de actos de valorización que por lo tanto existe solo en función de la comunidad del público y que hay que incorporar esta comunidad y este público en los procesos de estudio y de comprensión del patrimonio y eso se resumen de estos atribulados minutos de larga discusión con las que les he atardes aburrido un poco muchísimas gracias